Tras el anuncio de la creación de un batallón turístico de seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional para inhibir los delitos en Cancún y la Riviera Maya, o sea, destinar personal, elementos del ejército, soldados a tareas de seguridad para Cancún y para la Riviera Maya, porque ya ve cómo se les pusieron las cosas por allá, en el Senado de la República se avaló este anuncio, sin embargo, se urgió la implementación de protocolos especializados para todos los destinos. Esto lo dijo el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, el senador Antonio García, que también manifestó que se necesita crear una verdadera policía turística en el que se encuentren involucrados los tres niveles de gobierno con una corresponsabilidad clara y objetiva. Esto fue lo que dijo el senador Antonio García sobre el tema. Hoy celebro el anuncio que hiciera durante la conferencia de prensa matutina desde Cancún, Quintana Roo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, sobre la creación de un batallón turístico que reforzará la seguridad en la Riviera Maya y en Cancún. Sólo que no hay que olvidar que desde la publicación de la Ley de la Guardia Nacional, el 27 de mayo del 2019, estaba la atribución y obligación para la Guardia Nacional de salvaguardar la integridad de las personas y su patrimonio, garantizar, mantener y establecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en zonas turísticas, debiendo establecer protocolos especializados para su actuación. Lástima que este anuncio llegue después de más de dos años y medio y más como una respuesta mediática ante los sucesos de inseguridad que han sido reportados en ese lugar de Cancún. Pero más allá de eso, queridas senadoras y senadores, considero que necesitamos crear una verdadera policía turística en el que se encuentren involucrados los tres niveles de gobierno con una corresponsabilidad clara y objetiva, porque no sólo son los destinos consolidados los que requieren apoyo en materia de seguridad, sino todos los destinos turísticos que existen en la República Mexicana, como son los pueblos mágicos, los barrios mágicos, las ciudades, patrimonio, entre otros lugares que desafortunadamente han sido demeritados en cuanto al potencial turístico que tienen y que debemos retomar para generar condiciones parejas de desarrollo y seguridad.